Oiga, don Facundo, ¿qué está haciendo ahí? Poniéndole el rabito al caballo para que se defienda la mosca, porque hay mucha mosca, hay mucho tabano, y de este tiempo los zancudos. Y a ver si sacamos un cabresterito, una rodita, para un ahogador. ¿Cómo le dicen en el llano a eso que está haciendo en el momento? ¿Cuál es la palabra correcta? Quitándole el chicoaco. El chicoaco. Ahí está don Facundo, arreglándole la cola al caballo. Que va a montar mi amigo, morroco. Me rosca una hueva, me rosca el diril. Será el morroco que se quiere. No se amare, te tiraron el video, me paro. Esto es lo que se vive en el llano cuñado, la recocha, la jocosidad, el aprendizaje. Usted sabe que de esto, se saca el ahogador para colocarle esto, mire. Esto que va aquí, esto no se le pone esto, se le pone sacado de esto, mire, esto. Resulta... O sea que lo voy a guardar de una vez. Mire, de aquí, eso toca hilo hilando, mire. Esto es una tarabita, ¿no? Una tarabita, ahí así. Pero tú espere, que eso sale más. ¿Cómo que voy yo con barba acá abajo? Con barba acá. Pareja Papá Noel. Y me aleja el diablo, es el que aparece allá en el terminal. Parece al diablo, es el que aparece en la... ¿Cuál es más que hace la barba así? En la bandolina de Curbelo. Bueno, ¿y no dicen que van a traer el burro? Pero ahí tenemos a Morroco, ¿para qué más? Mira. Ya me puse de acá abajo, voy a poner aquí arriba. Con la que arriba, esto como mejor. Uy, no. Bien escasa de presencia. ¿Dónde vamos? Ya.